No me quedan palabras, se marcharon detrás de ti La misma voz de no, que antes me decía que sí No para de gritar que no, amor Como te he puesto sin decir lo que pensabas Y ahora yo no tengo opción de decidir Te vuelves solo a casa Con la falsa ilusión de ser Alguien mejor que yo Que no te dores esta vez Y no queda nada aquí Que nadie pueda detener Tiene las puertas tras de ti Por si se te ocurre volver Si no quedan ganas de intentarlo Por esta vez Solo quiero pensar en mí Tú tranquilos y saber quién es el malo aquí Quien sea largo Siempre va a fritar Y no quiero volverte a ver Me dueles tanto Que no quiero volverte a ver Me dueles tanto Que no quiero volverte a ver Me dueles tanto Que no quiero volverte a ver Que no quiero volverte a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!